Cuando empezaron las secretarías del área metropolitana, y no solamente del área metropolitana, sino también de Cali, por ejemplo, a sancionar por el tema de la revisión técnico-mecánica y por el tema del SOAD, en lo que yo nunca he estado de acuerdo, les soy franco y yo aquí lo voy a poner, y yo lo he dicho muchas veces aquí en estos micrófonos, es que las secretarías de movilidad han incumplido un debido proceso porque cuando se sanciona por el SOAD o se sanciona por la revisión técnico-mecánica es que se debe detener el vehículo en vía pública porque se supone que está poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Cuando hay una detección electrónica solamente se sanciona pecuniariamente, más no se evita que el vehículo siga circulando por las diferentes vías de la ciudad. En este caso un comparando electrónico no evita que el vehículo se detenga, ¿estamos de acuerdo? Por eso hubo algunas acomodaciones que me pareció a mí por parte de los organismos de tránsito muy olímpicas. Ah no, no hagamos una diaria, hagamos una cada nueve días, ¿estamos de acuerdo? Entonces incumplen para mí el debido proceso porque además la norma dice que se debe inmovilizar el vehículo y demás por estado.